Bueno, vamos a abrir los sobres de los TOTS de la Premier League, que aquí Alex sabe lo que hay y que hay buen material, me ha dicho hace un ratillo que están los jugadores por las nubes en precio, yo tengo 11 sobres para abrir que hemos hecho de desafíos y él me parece que tenías unos 30, 27 sobres, madre mía, tenemos aquí, puede salirnos alguna cosita, bueno, a ver si tenemos suerte, vamos a ver cuál abrimos ¿Vale? Más mierda, ¿eh? ¿Cuál es el más mierda? El de ese primero. ¿El primero de todos? Sí. ¿El de uno único? El de uno único. Vale, pues venga, vamos a abrir a ver si hay suerte. Luego saldrá Hazard, 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 imagínate que en el primer sobres sale Hazard, increíble. ¡Juego a su leno! ¡Madre mía! Este vale millones, ¿eh? No parece el único. ¡Ese chido de Chiang, ¿eh? ¡Yumbi! ¡Madre mía, eh! ¡La piña, eh! ¡Eso es el de la... el clavo, ¿no? ¡Histo de puta, tío! Bueno, te dejo que lo quites, que él es el profesional de esto. Todo en el club. Todo en el club para hacer más desafíos, para ver si sale... ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, habrá que confiar la suerte de los sobres en nuestras tácticas desde pequeño. Capturábamos los mejores Pokémon, ganábamos todos los torneos con nuestras tácticas y a ver si salen... bueno, no, 100% ¿no? 100% asegurado. 100% asegurado que nos saldrá Hazard en uno, en otro nos va a salir Dele Alli, Rairoo, y hasta el Zong, que no está top, nos va a salir. Entonces, en Trailer Demo. Vale, el primer truco que vamos a hacer, ¿eh, chavales? Que esto es científicamente probado, ¿eh? Se tapo. Este está mal. Vamos a abrir este, ¿no? El sobre de los jugadores Electro Prime. Este. Explica el primer método. El primer método, todos son muy importantes, ¿vale? Todos valen. Algunos quizás a vosotros no funcionen, pero esto lo hemos creado y está científicamente probado que funciona, ¿vale? Nos va a salir este. Siempre, siempre sale, ¿vale? Lo que pasa es que según el método que utilicemos, nos va a salir un jugador u otro, ¿vale? Los primeros van a ser sencillitos. Seguramente nos saldrán los primeros Tots, así, los tosillos, ¿vale? Seguramente que en los últimos nos saldrá un Hazard o un Huitaño. Vale, el primer truco consiste en sin mirar. Si lo haces sin mirar, siempre toca algo bueno en el sobre, ¿vale? Así que vamos a... vamos a... Madre mía. 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 No nos ha tocado nada, pero... Vamos a vosotros nos toca nada. Madre mía, vaya equipazo, todo al club. No, en caso de todo al club. ¡Sí! Bueno, aquí tenemos a los próximos visitantes. Se llama Oreo. Se usaremos más adelante. Hay un truco con él. Que esto siempre sienta cierta, ¿vale? El segundo truco es hacerlo con... que lo haga mi amigo, ¿vale? Si lo hace una persona que no su cuenta, siempre tiene un hándicap. Estamos esperando a tu amigo que venga. Sí, tranquila. No está, tranquila. Bueno, pues tendrá que abrirlo. Tendrá que abrirlo porque no tengo amigos y él es para otro método, ¿vale? Cuando es un amigo tan asqueroso como este, pues suele tocar un top de mierda, ¿vale? Pero bueno, son impresionantes todos. Vamos a abrir para un pepino normal, ¿no? Amigo mío. Pues vamos a abrir este, para dar el premio. ¡Vamos! Caminante. ¡Vamos! Caminante, seguro. 73. ¡Madre mía! Cristiano Ronaldo, mira los males. Ya lo habíamos dicho de por sí, que tiene que ser un amigo. Él no es amigo mío. No, no ha valido. No ha valido, ¿vale? Vosotros, si queréis hacerlo, tenéis que tener amigos, ¿vale? Yo no tengo. No ha salido nada aquí, pues... no tengo. Vale. La segunda manera... Bueno, no, esta es la segunda. La tercera manera es... Voy a darle un poco, porque me muere. Bueno, como no... como no me acordaba, porque son cosas muy importantes, las que tengo en mi cabeza. Eh... Lo tengo puesto en mi agenda Mr. Wonderful, ¿vale? Impresionante. Podéis ver aquí la lista impresionante de este atestijo, que esto seguro que sale. Vale, en el número uno ya hemos dicho que era así mirar, en el dos era dejárselo al colega. En este caso, tampoco ha funcionado porque no la veis amigo. No la veis amigo. No la veis al colega. Vale. Esto, este truco, lo hacíamos ya desde pequeño. Ya lo hemos dicho antes que ganábamos todos los torneos y conseguíamos todo. En el Pokémon Stadium 1. En el Pokémon Stadium 1, porque en el 2 se le clavaba. Eh... lo que utilizábamos era un paquete de toallitas. Que parábamos la imagen así, que así no veíamos si hacía golpe crítico. Hemos dicho que esto tiene que salir también aquí. Tiene que salir no sabe lo joder. Cuando éramos pequeños teníamos más dinero y eran go-go. Cajas de plástico. Que ahora son del Mercadona. Pero bueno, también funciona, ¿vale? No se va a ver. Así que elige el sobre. Te da igual. Porque va a tocar el mejor sobre. Con esto, tiene que tocar. Venga va, elige. No se va a ver esto en la cámara. Si se va a ver, porque ahora la giramos. El tipo de superpepino se va a ver. Si no se ve, pues no pasa nada. Lo voy a tapar y ya está. Se verá. Ahora lo tapamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, eh, Cristiano, Cristiano. Madre mía. Bueno, no ha funcionado porque, como he dicho, no eran. Delito, Abo. No eran de los dos. No eran de mierda del Mercadona. Nunca más volveré a comprarlos. Lo siento. 500 monas, niñas, pequeñas. Vamos a ver. ¿Está bien? Sí, está acomodante. No sé si se habrá visto esto. A ver. Sí, sí se ve, sí. Tripo de Yaya, patrocinado, eh. Vale. Yaya le hemos llamado ahora. Está funcionando. Vale. Bueno, seguimos sin que nos toque nada, pero nos tocará, nos tocará, joder, nos tocará. Vale. Vale. Eh, ya hemos hecho las telitas. Bueno, la típica que todo el mundo conoce, ¿no? Que es cruzando los dedos. Vamos a hacerla porque es que nos sobran tanto. Tanto los... Los... Los sobres que nos toque. Como el partner. El partner de... Como el que hemos dejado el partner. ¿Sabes? Así que venga, este va a ser el último que habrá, ¿eh? Porque es malísimo. Bueno. Con ojos cruzados. Con ojos cruzados y lo veo. Vamos. Vamos. Ahí está otro ton. Increíble. Así que... Pues no podemos tener masita, señor. De que ver. No tiene que ver. Escostillo. Escostillo. Escostillo con la camiseta del Prima. Madre mía, vaya mierda de sobre. Valentino Rossi. Estoy empezando a pensar que esto es mentira, ¿eh? Ha salido Valentino. Forma física. Bueno. Es que gracias. Nos quedan muchas cosas, ¿eh? Eh... Bueno. A ver. Todos sabemos que... Siempre que... 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 Queremos algo decimos... Guau, como guau. Como se cumpla. Como se cumpla. Hago algo. ¿Vale? En este caso hemos dicho, ahora que estamos corriendo mucho y demás. Que como nos toque algo... Venga ahí, Cristian. Como... Como... Como nos toque. Nos vamos corriendo ahora mismo a Montserrat. Yo ya me voy a poner hasta las pambas. Venga. Vamos a abrir. Vamos. Madre mía. No quiere ni Montserrat que vayamos, tío. Ni Montserrat quiere que vayamos. Joder. Vamos un poco de asco, ¿no? Vamos. Eh... Disculpas a todos los televidentes. Es nuestro primer vídeo. Y es normal que sí. Lo que hay. Claro. Nosotros... Hacemos lo que queremos. Vale. Que lo veas el rey. Vale. Vale. Vale, ahora seguro. Ya está. Ahora fijo. 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 Fijo... Fijo. No se puede ser. De otra manera... Voy a buscar a a personas más importantes de mi casa. Todos creéis que... O es el punto de éste... No es mi madre. Es... mi novia. Pero... Es este. Oreo, el gato más malo de la historia, bueno Oreo, saluda a la cámara, vas a tener 100.000 suscriptores, vale, creemos que los gatos dan suerte en nuestra vida, nosotros somos super suertidos, así que seguramente que sobre, ahora que nos toques a Oreo, dale Oreo, dale Oreo, no quiere, no quiere porque tiene tanta suerte que no nos la quiere dar, ahí está, vamos Oreo, uuuuuy, yo sí que soy salida, vale, ni Oreo porque no te quiere, no te quiere, no me da ni suerte, no me da ni suerte, no me da ni suerte, Alex Vidal, ese nos tocó en un sobre, hace mucho, carlas planas, de mujeres y hombres parece, de color, bueno, Oreo después de esta pedazo de intervención, necesita comer y se está comiendo la masura, el mismo que no puede ser, vaya sida, vaya sida, tío, que no, que aquí hay en la lista, pulsar con papel de plata para aislar, mira, como sabemos que estas manos, acercan las tuyas también, cabrón, estas manos tienen puro sida, el sida más profundo, vale, o sea, dan asco, tú todo lo que toquen estos dedos, se va a tomar por culo, hablando de FIFA solo, eh, así que, la técnica definitiva, es esta, sabemos que, el papel de plata, ahí es la de todo, así que, este dedo nos va a dar la puta suerte, joder, cual abro, el que quiera, ese o el otro, eso, madre mía, pero no toque, no toque, hostia, perdón, pero como lo hago, ahí, venga, Oreo, vamos, sí, sí, joder, tío, pero como puede ser, hostia, bueno, mar, tía, al menos el papel de plata es lo más efectivo, el papel de plata es lo más efectivo, creo que deberíamos de hacerlos todos así, con esto, mira, el Oreo quiere grabarnos, y ya, Oreo, ya me lo dejo, 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 lo ponemos ahí, esta, va, esta es la que más nos gusta, esta es la que más nos gusta, más que nada, si no ha salido champán, más que nada, un Oreo nos gusta, porque la sangre le va a llegar al cerebro, a este chaval, nos vamos a tener que poner al revés, y aquí es donde llega la potencia, ¿por qué?, porque a este chaval tendrá suerte, porque, y me regará, así que venga, vamos, joder, déjame el Oreo, no, tú dame que es Oreo, pues toma el Oreo, este chaval, vamos, vamos, venga, vamos, y ahora sí, ahora sale, ahora sale, ya no sé cómo hacerlo para que toque algo, te de lata, te de lata, pues no está bien el Clinic, lo que eras tú, crees que tenías fine en la cabeza,... yo que tenía que tener sangre en la cabeza, 2 sobres nos quedan, pero de verdad, vamos a dar la marquilla, ¿dónde estás? 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 Se ha ido. Guau, nos vemos que la primera jornada saludando a la gente, bueno, aprovechamos en este momento para saludar a Pavel, sin él esto no hubiera sido posible, gracias a tú. ¿Ves cómo necesita él? Esto va para ti, Pavel. Necesita. Y Víctor Maricón. Solo sabremos si saldrá. Vale, ya vemos que tenemos un chita increíble, solo nos queda hacer una cosa. Y es pedírselo a Víctor. No, es pedírselo al vecino. Víctor a muerto. Vale, solo nos queda una cosa, y es pedírselo al vecino. Al vecino, el vecino es el de la suerte. Si nosotros no tenemos, ¿tendrá suerte el vecino? Sí. ¿Ya? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Este es nuestro compañero Víctor. Venga, eh. Una, dos y tres. ¿Ahora ha salido o no ha salido? Cancelar. Cancelar. ¿Ha salido? Vaya mierda. Bueno, nada, vente a mi casa entonces, tío. ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Madre mía, tío! Vete a mi casa. ¡Vete a mi casa! ¡Vale! Nos ha salido esta puta mierda. Chaval... a ver... Quería salir... Era medio tontillo. Está pactado esto, ¿vale? El vecino no lo conocemos, pero... Está pactado. Le he escrito un fax ahí en el buzón. Vale, pues... No sé vosotros, pero yo creo bastante en el tarot. Tú ya sé que no, pero... Pero yo creo en el tarot. Así que... Esperanza, gracias. Esperanza Aguirre, ¿no? No, gracias, se llama. Vale, no lo sé. La de... La de... ¿Totormenta? Esa. Vale, pues... Voy a llamar a uno que ha salido por aquí en internet. Un teléfono de... De... De tarot. A ver qué nos puede salir. Vamos a poner en manos libres. A ver... ¿Qué pasa? ¡Ay! A ver qué me dice... A ver qué me dice... ¿No me lo coge? Hola, amigo de la luz. Me da una confianza que te cagas. Hola, sí. Sí. Eh... Quería... Quería... Eh... Preguntarte una cosa. Eh... ¿De qué puedo ayudarte? Eh... Quería saber si me va a tocar... ¿Un Tot? ¿Un Hazard? ¿O me va a tocar... ¿Qué más hay? Eh... Canté... Canté. Estoy yo aquí con mi amigo y tenemos este problema. Queremos saber si nos va a tocar. Canté... O... Dele Ali... Hazard, Dele Ali... Alessi... Él lo sabe todo. El Latan... El Latan... No sé de qué me estás hablando. Esto es un tarot de la esperanza. ¿Cómo que no? A ver... Tú tienes que saber el futuro. Dime si me va a tocar Hazard. ¿Hazard me va a tocar? Esos seres... ¿Quiénes son? A ver... No, no... Indiciones y buenas noches. Vuelva a llamar... Vale... Pues dime un número. Dime un número ni que sea. Del 1 al 27. El 22, querido. Vale... ¿Me va a tocar Hazard o no? Estupendo. Sí, claro. Vuelva a llamar. Vale... Bueno... Venga... Vaya bien. Gracias, querido. Está un poco... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Ha dicho el 22. Eso quiere decir que va a tocar Hazard. Seguro. 27... 26... 25... 24... 23... 22... Como tengo que Hazard ahora, chaval... Vuelvo a llamar y me caso con esa mujer. Venga, va. Vamos, va, va. Dale ahí. Uy... Tienes razón, tío. Me cago en Dios, Julián. No nos va a tocar una puta mierda, nen. Estoy hasta la polla ya, tío. Punto mota este. ¿Pero dónde vas jugando? Mota al 22 de ritmo. ¿Cómo nos va a tocar este puto gilipollas, tío? Si ya no juega, nen. Ni tarot ni mierda, tío. Nos hemos gastado 8 euros en la llamada. Menos mal que pagas tú, cabrón. A tomar por culo. Puto tarot está muy caro. No llagáis, no ayuda. No ayuda. Encima no sabe quién es Hazard. A ver, queda. A ver, queda. Nos queda. Cabeta de famoso. Cabeta de famoso. Parece que se había bugueado, tío. Cabeta de famoso. Amenaza con termomil. Llamada a Mari. Buah, esa va a ser buenísima. Llamando a Mari. Y tumbarellas. Claro. Vamos a ver qué nos puede salir. Yo me voy a hacer un puto gilipollas. Está igual. Eh. Nos llaman, nos llaman, nos pican. ¿Sí? ¿Qué? Vale, espera. ¿Eh? ¿Qué dices? Lo grabo. Va a venir la madre del chaval este. Como veréis no se parece a él. Es bastante más guapa. Su hijo no sé dónde habrá salido. Todo lo verá. Todo lo verá. El de este. El de este. Te salgo. Yo te salgo. Vale. Que anda. Está aquí. Uy. ¿Qué haces? Códulo de rayitas. No hay niña de la curva. No hay niña de la curva. Siéntate. Siéntate. No tengo ya, lo he gastado los restos, mira, no te llegan, no te llegan, es que no me llegan. Un día lo pasas, pero que atacaste a los megas, seguramente, como él manda muchas fotos estos días de la playa. ¿Por qué mandas muchas fotos a la playa? No. ¡Chiquiota! Bueno, él tiene un número de unas veintidós, vamos a ver. El trece. El trece. Vale. Vamos a buscar. No te has tenido invitados hoy, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Bueno. Toma, toda la suerte la tienes tú. Dale al X. Yo no puedo. Pero si no es jugar, es solo darle al X. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Venga, fuera! Estás medio chalando. ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Tú te quieres quedar mal? ¿Te has sacado? ¿Qué he sacado? Pues ese es el aporte. ¿Y? Está bien. ¿Te parece bueno a ti ese? Ese es el mejor que no ha salido. Ese es el mejor que no ha salido y venga, fuera de aquí. Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nada. Y darle like. Y darle like por la dirección. Y a suscribiros. ¡Vamos! ¡Vamos!